decenas de vídeos han sido difundidos por funcionarios ucranianos que aseguran son de soldados rusos capturados muchos de los que afirman que no sabían que iban a compartir en una guerra real el sábado el ministerio del interior ucraniano creó en telegram el canal encuentra a los tuyos con el objetivo de que familiares rusos puedan obtener información sobre militares enviados a suelo ucraniano también creó una línea telefónica para brindar información llamada regresen vivos de ucrania y que de acuerdo con el diario kijep in the pen han recibido cientos de llamadas el periódico británico the guardian habló con tres familiares que confirmaron la identidad de uno de los soldados que aparece en uno de los vídeos y que se identificó como leonid paktyshev comandante de una unidad de francotiradores yelena politzeva hermana de pakyshev dijo a the guardian que le enviaron el vídeo donde aparece su hermano en la madrugada y estaba en shock porque no sabía que él estaba combatiendo sabía que estaba en el ejército pero no que había sido enviado algunos de los vídeos muestran a soldados rusos señalando que a ellos se les informó que participarían en ejercicios de entrenamiento en las regiones fronterizas no que invadirían ucrania algunos vídeos fueron subidos por las fuerzas terrestres de las fuerzas armadas de ucrania en ellos se ve a varias personas detenidas sentadas en el suelo durante su discurso de este lunes en la asamblea general de naciones unidas el embajador de ucrania sergi kislitsa mostró capturas ampliadas con una de las historias de los supuestos soldados que en una conversación con su madre le dijo que tenía miedo que a ellos les habían informado en rusia que en ucrania serían bienvenidos pero que al llegar a suelo ucraniano se encontró con que los llamaban fascistas según el embajador el soldado confesó a su madre que tenía miedo y que los rusos estaban atacando civiles y 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